¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica desde el modelo Cogri, tu TCL Tab 10S. Para empezar hay que apagar el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos, bueno, Power Off, apagar. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el logotipo de TCL. Ahora suelto los botones y ahora estamos en el modo recovery, como puedes ver aquí, bueno, y para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. De estas opciones elegimos la opción Wipe Data Factory Reset para volver al estado de fábrica, confirmamos con el botón de encendido. Ahora elegimos la segunda opción, Factory Data Reset, confirmamos, esperamos un poquito y después de eso elegimos la primera opción de aquí que es Reboot System Now, entonces pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y como ves el proceso de restricción completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por probar el video, te invitar el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.